Una problemática preocupante se registra en la parroquia del corregimiento de Monteloro, pues se encuentra destechada y esto dificulta que los feligreses puedan asistir a sus ceremonias religiosas. La parroquia de la Marina tiene muchas comunidades, entre esas está Monteloro. Monteloro es una iglesia que han construido, grande, pero tiene un problema en su techo debido a una granizada o no sé qué es lo que haya pasado allí y se nos ha dañado el techo. Cada vez que llueve el templo se inunda totalmente. Igual es una estructura muy grande y hay que tratar de hacer algunas adecuaciones de tal manera que tenga el estilo de la iglesia católica allí en este corregimiento, porque es la presencia también de la iglesia en esas zonas tan difíciles que se ha tenido. La situación es preocupante, pues es el centro de oración de la comunidad campesina de las veredas y sectores aledaños a Monteloro. Bueno, allí ha habido la presencia también de otros grupos, esto hace que a veces sea un poco más difícil, sin embargo hoy en día tenemos muchos jóvenes que se están preparando a primera comunión y confirmación, de hecho eso es una de las actividades próximas a realizarse allí y por eso también queremos tener el templo digno. Está yendo un promedio de 30 personas a la Eucaristía, yo subo cada mes y en algunos momentos subimos también a hacer algunas actividades de mejorar el templo, de limpieza, de estar como pendientes de igual que el cementerio. Las necesidades de la parroquia son muchas y de carácter urgente. En este momento necesitamos tejas a jover, que son las tejas que se dañaron debido a lo que digo, una granizada o puede que haya personas que las hayan dañado y esto hace que sea una urgencia para que no se nos siga inundando más la iglesia. Quienes deseen colaborar con el párroco pueden contactarlo directamente en la iglesia de la Marina o al número 2260364. La idea es que podamos tener una iglesia digna, católica, allí donde podamos tener todos los actos litúrgicos. Próximamente, como digo, el obispo estará acompañándonos allí, entonces qué bueno poderla tener también digna y es una urgencia para que no se nos siga inundando más. Un llamado a colaborar por el bien de esta comunidad católica.